A pasitos seguro vamos andando, que la grasa y la tierra se va juntando, se va juntando, se va juntando, a pasitos seguro vamos andando. Andalucía va a ser, Andalucía será, tierra que le va a comer, a quien trabaje su pan, Andalucía va a ser, Andalucía será, tierra que le va a comer, a quien trabaje su pan, por la cuneta a los tractores, pasan la cara los labradores, y en los talleres sueñan sin ser, con manchas rojas como un clave, a pasitos seguro vamos andando, que la grasa y la tierra se va juntando, se va juntando, se va juntando, a pasitos seguro vamos andando. Andalucía va a ser, Andalucía será, tierra que le va a comer, a quien trabaje su pan, y en los talleres sueñan sin ser, con manchas rojas como un clave, a pasitos seguro vamos andando, que la grasa y la tierra se va juntando, Andalucía va a ser, Andalucía será, tierra que le va a comer, a quien trabaje su pan, Andalucía va a ser, Andalucía será, tierra que le va a comer, a quien trabaje su pan.